El día de hoy, mi gente ¿Cómo se diría hoy? Atardecimos, porque ya está riquete tarde Óyeme, Jordi, óyeme, Jordi Oye que lo que, oye que lo que Miren, espérate, lo voy a poner aquí el teléfono Ay Coño Ah, no Oigan que lo que es mi gente El día de hoy Vamos a salir a buscar La solución de mi problema Para hacer video vlog temprano Y yo te digo, ándate ¿Eh? Y yo voy a despejarte Y no lo despieres, de que se durmió ahora mismo a las 7 Porque yo lo doy mi Que le apague a todo yo, que Pero En verdad es que Ay ¿Qué fue? Tienes que despejarte temprano No, ay No, pero es porque no me duermo de noche Yo voy a meter pastillas hoy para dormir Tú veras Pero que yo te dije que te tengo la solución ¿El qué? Vamos a comprar una pastilla dura Tú dices, ¿qué nombre de pastillas te conoces? Oigan, la faima hace una pastilla Una, vamos a ver Una de que duerma la gente Diablo, mi gente Estoy demasiado valla Que tengo que hacer algo También tengo que ir a echar líquido de vape Que tú me lo gastaste Mi poste Sí, yo te gasto tu poste Claro Y ahora, tú estás seco mío también ¿Seca? Seco Seco Pero fui del bolsillo ¿Eh? La boca Qué tarde Pero qué hora Son las 5, mi loco Usted loco Usted se levantó Fue a las 5 Son las 4 No, yo me levanté a eso de las 3 4 y 40 son loco No, es que yo me levanté a las 2 y 40 por ahí Pero un poco Pero coño A las 2 y 40, loco A las 2 y del diablo Si a las 2 comí yo Que a las 2 estaba la... A las 2 y 40 te dije Y me fui a las 3 a 6 y un 6 No seas tan hablado Pero que yo me levanté a las 2 y 40 Comí ¿Verdad? A las 2 y 40, mi loco Comí Te jura lo que te muera Que si a las 3 estaba yo aquí mismo sentado Que acabé de comer No, a las 3 no 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 Miren, miren, miren A las 3 no Pero eso no es problema Pero no es problema No, pero espérate, espérate No, no, espérate No, de ella verá que me regaló ambas ¿Dónde está ambas? ¿Dónde está? Diablo, enfócate Mira A las 3 va y me tiró Ven, ven que voy por el liceo Estoy aquí para que yo la suma A las 3, ¿verdad? Y a las 3 estaba aquí, papi Que yo estaba aquí Entonces como a las 2 y 40 Yo no te vi comiendo Que estaba aquí Yo no salí para acá tampoco Yo fui a la sala Y me devolví para acá Mijo, pero de aquí yo no te voy a ver Tengo que escuchar tu paso obligado, Michael Yo me levanté de calzo Pero un hablador Y tú has pedido un calzo Que no quieres, ¿vale? ¿Cómo así? Como un hablador Que no estamos perdiendo Sí, sí ¿Qué dice esos risos? ¿Para que tú quieres saber? ¿Quién te hizo esos risos? Yo, hermano Di que tú mismo Tú nunca te has hecho unos risos Oigan que no Esto lo arregla Mi gente, vamos allí ¿A dónde vas? A comprar Vapel A comprar pastillas Y ahí es donde me he hecho Ya tú sabes Tú quieres yo ir contigo A comprarle contigo Pero me traes para acá Está bien, ven Y tienes que echarme el líquido Ahí va No Acuérdate que la última vez Le eché yo cuando nos fuimos Para la capital Y de mi dinero Y nunca me lo diste Los 100 pesos No me hable de eso No, de qué No, no me hable de eso No me hable de eso A mí me importa eso Habla ¿Te quedaste sí o no? Te cuides Vamos Vámonos Vámonos Vale, ¿qué? ¿Qué mamá? Pero vámonos ¿Qué? ¿Era la puerta? Ahí no hay ¿Quién está ahí? No, no, no Yo manejo No, no, no No, no, no No, no, no Eh, mi gente Eh Ya, pues la gente Se está cómoda Ah Ya Ya La gente dura Y aquí es donde están Eh, mi gente Llegamos a donde Adrián ¿Qué pasa? Joco Ajé Que lo que es bonitillo Sí Que lo que es Tú sabes que es el primo tuyo Él no es familia Jajajaja Jajajaja ¿Por qué ahí tú sabes familia? El oso viejo ¿Era el más lindo que es tuyo? ¿A mí no me ayuda a Dios? ¿Tú lo que es mi amigo? Jajajaja 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 Atención de los dos De los dos ¿Cuál es el más lindo? ¿Cuál representa más la familia? ¿Cuál es el más lindo que yo? ¿Ah tú lo mismo? Jajajaja 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 No, díganlo aquí Lo bajo en los comentarios Jajajaja Jajajaja ¿Y qué fue? Jajajaja 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 Gente, esta es la vila de Los Campos En Los Campos Tu el mundo es familia Donde quiera que tu vas Todo el mundo es familia Tu vas a ir a comprar bafel Y es familia Tu vas a ir a la farmacia Ay, 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 ay No te metas Y si se no da Llegamos a Nueva York Hablando de lo que pesa en un gallo Que me choque como está Tolentino Jajajaja Jajajaja Vamos a ir a la farmacia A comprar lo que sea Para dormir No Jajajaja ¿Tú sabías que en Colombia Le dicen droguería a la farmacia? Jajajaja Es una puttería En Colombia le dicen droguería ¿Para dónde? Para ahí No me han sido entre grabando ¿Quién dijo que no? Y pues robando ¿Qué tal? Mira que esto te da vergüenza Donde hay gente Vámonos para adentro No vale Después llaman a la atención Si tú ve lo lindo Que tú te ve en esta cámara A esta hora Y con este sol Ay, puede decir Un cerquillo Jajajaja Jajajaja Tiene la carita Cuando lo pijo Jajajaja Jajajaja Oiga que lo que es Farmaceo Ay, droga Me puede decir farmaceo Dale, dale droga De la de 2,000 ¿Tú sabes que en Colombia Se llama droguería en Colombia? ¿Una droguería? Una droguería Yo no sé lo que sea Lo que sea para dormir Que sea para dormir Que sean fuertes Que se duermen ahora Y se despierta mañana A mí No puedo dormir de noche No La droga más fuerte Que tú tengas Vamos a ver Mi gente No Eso hace daño Tiene azúcar Ay, no Ay, compranme un beso Jajajajaja Jajajaja Ya, a ver Vamos a comprar Del spray Qué pinta Mira, lo que vale Son 200 Y es que yo Aquí Tú 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 Ya, por la Que se sepa Aquí en el video De ayer Ver a mi sitio Así Y me quedé igualito Así mismo Pérate No sé cómo se llama Déjenme ver Y él Adormilón No se beban eso No lo estoy mandando Que se beban eso No 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 se beban eso Vale, que tengo que hacer algo Yo nunca voy a... Pero yo no voy a beber de una vez Ven Te dejo a pie No se va a dejar de vivir Por ese motor Es usted que anda conmigo Ahora mismo Mira, es mentira Nos venimos de una vez 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 Mira, se cojó dentro Ahí Ay, que tengo que hacer algo Pero que nos vamos Una vez Una vez Ay, se cojó dentro Qué mojadero Qué mojadero Qué mojadero Qué mojadero Qué mojadero Qué mojadero Cuando tú te pegas va todo duro Mi gente Mi gente Tienes que suscribirse al canal de Choco Retro Una vez Ni se les hace marquilla, mi loco Mi gente, fuera de core Vamos a suscribirnos todo al canal de Choco Retro Mirenlo ahí y se lo voy a dejar aquí debajo en la descripción y denle like a ese link que van a entrar mi gente es de una de sus canciones y va a tirar una que le va a gustar mucho 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 a ustedes nada más diga oiga cómo suena así y estoy cachondo a la mami le gusta lo malo ya quiero mal y yo soy un malongo me tiraba a la 4 quiere que le frenen al dile con el marido que es un malongo que su marido hemos llegado aquí donde me sé por ello lo que veo una fiesta que oigan música un cine cumpleaños ms produciendo dichosos los ojos siempre a la cartera después no 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 yo me quedaba ms ms para acá arme ese ese pie pero que eso era lo que te iba diciendo la vez que te llevábamos y vamos sí porque tú me dijiste a mí que iba a subir un vídeo cuando fuimos a visitar el hospital de verdad y no lo ha subido los mensajes duran cinco minutos el diablo yo 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 no ms explícame eso del pie tuyo lo que yo me senté al lado de parte parte que lo siento no sé si es más frecuente la gravedad lo siento cuando se te pega alguien cuando se te pega alguien pero tú sientes dolores coja coja su llamada como novia nueva vamos de aquí que eso se nos pega a nosotros a mi gente tenemos ratito aquí ya no vamos casi hay que bueno mi gente este tigre lo vamos a dejar aquí con un bañero lo vamos a llevar al hombro es el pie loco tiene coño mala tiene más clavos que la ferretería lo que por qué no te haría de eso pero él se iba riendo aquí que el diablo no va a coche hoy le pusieron el video ms pero mañana a ti cuando le haría varillas el diablo el diablo te puse el culo mi gente y lo quiere a dios lo va a subir el vídeo sí o no sí ah pues mi gente le dije ahorita no le gustaba salir en vídeo no ya siento los vídeos vamos a ser ricos con los vídeos te censure ya te censure que te he dicho la disciplina como que se llama luigi la disciplina luigi luigi con la gran puta la disciplina vamos a llegar vamos a llegar tenemos que hacer un par de bañitas y digo yo no tengo nada que hacer verdad ya te doymiste mamá huevo que te despertaste a ti ahora ms que sigue para dormir no 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 diablo jolly hey pero jolly tu eres un chamaquito jodón mira la peca de la veiga el muchacho se le explota loco pero tienes que explotarte así mismo como esa veiga loco claro que sí pero ese tipo esta jodón toma mi amor ay 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 jolly pero tu lo que suena el lirica yo lo que suena el lirica ay 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 no 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 tú estás loca el niño que lo quiere el niño que lo sigue árabajo el agua pero un niño que lo sigue árabajo el agua el niño que lo sigue árabajo el agua es tremendo abuelo a usted de aquí y mira como lo trae compres5 mi hermano pero esto era un caso serio mi hermano esto era hermano de verdad lo que es El pie no le está bajando y como quiera le hace ¡Bow! Que nos disfrutó eso Vamos a aprovechar y vamos a bajar más aquí a Pepe Ah, sí Ellos se van, entonces si ellos se van Yo me voy y tú te quedas No podemos irnos los dos Yo no entendí bien, pero lo voy a ver Un par de veces el video para entender lo que dijo Ellos se van, entonces si ellos se van Yo me voy y tú te quedas Ay, Messi, hablamos ahora Que te salen de mejor, igual voy a poner el segundo link aquí Que va a ser tuyo Para que ustedes vean, mi gente En verdad No, 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 no relacionas con el pie Güey, güey, no No, no, no Yo soy su cuidado Yo soy el que respondo por él En verdad Tú lo que viniste para hacer es hoy Deja que ir por él, en verdad En plan Va a que te flex ¿Pero qué? No, no, ya Oh, entonces Ah, entonces M.S. tiene una seguridad que da mierda aquí este gremito es como cuánto y el pepe sabe que lo que no tu tamaño yo te lo regalo y yo te lo regalo y yo me he de venir en son de paz ya si vamos a ponerle su música como te la araña ya te compraron un par de oro no te apures que no te apures ya no me dejaste el motor conectado y que fue calor duty fue lo que tú tienes que dejarlo a él para que se entretenga que allí va a llover que tenemos que ir mi gente que se sepa va el taquillado conmigo y por qué como que por nada que no la llevas para la capitana para la capitana loco pero tú eres el mejor cuando no hay necesidad cuando se a por una música por todo lo largo oye 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 yo era un gato serio cuando cuando hay que correr porque va a llover que están ahí viendo los pobres y con mi papá ay me mata como la mata una vez vamos a ir a llover vamos a ir a llover loco vámonos está lloviendo va a llover las únicas que andan duro en este tiempo son las mojas ya 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 por el cuero huyo que se va a llover loco llablo yo 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 me voy a pie ya vamos a ver cuánto van que se me moja el motor que me lo va a lavar tú no míralo cómo está lavadito míralo cómo está lavadito que lo la vi ayer que contigo no se jode tanto vecina y es loca que está no no va a llover si está lloviendo mira lo que le dije a Jordi que cierre la puerta cuando tú vienes aquí además miren esto es lo bueno de vivir en campo mi gente aquí no se roba miren relajo ya choca para que tú ve un motor que está limpiecito miren lo bueno de vivir en campo mi gente tú te vieron todo cuando nosotros llevamos por allá afuera comprando patillas yendo meses haciendo puntos y de todo aparte de ratico cuando éramos sentados miren la puerta como entre las tigueras la dejo ahora miren te imaginas que yo entro no haya ni televisión ni nada o no es una broma no hay nadie aquí vamos a ir vamos a ir a la televisión diablos ¿qué es el regalo o no? no, no no diablos pero que quiero si tienes que habitar si esto es prestación a ver la bye no a ver la Gigi que está ahí que ya la Gigi ay mamá yo dejé mi teléfono afuera espérate afuera a dónde cuando te fuiste tienes que robárselo y un 15 vamos a ver mira compro un 15 para que tú veas que tú no eres de mí y cuidado que si me ha hecho mucho compro un aco y 2019 cómpralo lo compro ¿qué es lo que dice? ¿eh? 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 ¿pero qué es lo que dice? ¿eh? ¿no? ¿no es sueño? ajá dejo tranquilo aquí ajá ¿qué es lo que dice? ¿eh? ¿un apetito? bicocho juguito camarón fongo una taroba ¿te duele la cabeza? ¿no? 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 oye ¿cómo está en el avión? ¿eh? ¿cómo está bien? ¿el qué? chabanito ah ok ¿dónde va la Calo Dutti ahora mío para que tú vas quien en quien en Calo Dutti tú te vas a ver jugar en NBA ahí tú te vas a durar en NBA más es que tú no sales con nadie prueba la Calo Dutti mira ni he jugado nunca ¿y quién ha jugado Calo Dutti? ¿no? pues ponla para que tú veas como te de grande a ver que subí un video a ver si está viral a ver a ver la cuenta nueva cuántos seguidores tiene que te bloquean la cuenta a ver 13.000 somos 13.000 y tiene 100.000 views ¿el yo ahora mismo he dicho? no la cuenta está entera por eso cuando te dejo usa la otra que suba video además usa la para ver pero aunque tú la bloquea loco usted la bloquea entonces la eliminan tú no sirve para nada loco y Wendy ¿por qué está? ¿no? 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 ¿quién es ese? ¿y yo? 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 ¿qué es? ¿y yo? ¿qué es? ¿qué es? ¿y yo? ¿y yo? ¡ay! suerte a Dios que estaba grabando ¡oh! 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 para no te estaban ¡ay! ¡con un flow galáctico! ¿con un flow qué? ¡galáctico! déjame ver déjame ver pero ya tú no eres coque porque todo desaboró está teatras claro que sí déjame ver a ver esto no se lo daña y wendy chismoseando y pica bokeando y que sí y que sí para decirle a wendy mira que así mismo parte del motor que está limpio cuando estaba limpio por sucio no a la tutaba si es que venido todo el mundo buscando te voy vino samanta rachel me dijeron y porque abrieron esa ventana otra vez yo la cerré y mi gente yo le he dicho que ustedes dicen que el tiempo pasa rápido cuando yo me levanto así tarde y no me da tiempo de hacer vídeo blog bien pero mi gente me voy a beber la partida ahora mismo son las 7 y pico van a hacer la 8 ahora y nada me la voy a beber ahora mismo para que me comienza a hacer esto desde la silla casi la ojo más en la 8 ya la 8 para que me haga efecto ya ojalá eso dice que dice que me beso los 20 minutos antes pero me lo voy a beber ahora ojalá yo dormirme ahora mismo a la 8 normal ojalá y medio y ustedes van a ver ustedes van a ver lo contrario de un vídeo blog llevándome temprano a tarde así que mi gente aquí debajo les dejaré el link link uno de choco retro que quiero que lo apoyen y se suscriban y el dms para cuando suba el vídeo loco donde en pantalones y alguien a casa creo que tú vas a comer lo que tú no 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 compré lo que no he comprado lo que no he comprado lo que tú eres y te eché líquido ahorita viste viste te eché 100 de líquido ahorita verdad no me va a dar entonces dime 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 no me va a dar mi gente link aquí abajo choco retro vean eso y esperen que me se sube el vídeo link uno choco retro lindo ms así que no olviden suscribirse dale like te van las notificaciones y y dime como quitar de nuestra televisión para que es que se mantana ya me tiene falta de ver tanto youtube ella me ha quitado todas las películas que yo veo en netflix si yo tengo disney pero verdad tu tienes disney también disney netflix y apple tv si ah pero youtube si pero tu tienes más aplicaciones que yo yo además tengo netflix ahora y ni lo uso oh yo si lo uso yo estoy viendo una y se me estaba olvidando el saludo de parte de ambos y viene para hoy un fanático con la piel hoy dime para juniors con ok seguimos contigo así que di ahora no olvides suscribirse dale like te van las notificaciones ahí espérate 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 jange yo estaba viendo una película y ya se me acabó tan rápido ahora estoy viendo una bacana pero vamos a terminar el video no olvides suscribirse dale like te van las notificaciones y ahora vamos ahorita y y y y y y y y y